Y concluye con este sábado con la asamblea convocada por la intervención. O sea, todo proceso de intervención sí o sí debe concluir con una asamblea. Estamos cuidando todos los detalles para que se llegue todo bien y se haga esta asamblea y a partir de ahí se pueda levantar la intervención. ¿Qué encontraron como irregularidad durante este periodo de intervención, señor Pedro? Bueno, en el informe que es muy extenso, casi más de 500 páginas, el informe que va a ser presentado el sábado y está siendo remitido a la Fiscalía y a CepreLab, están todos los que hemos encontrado. No quiero dar muchos detalles todavía porque se tiene que concluir eso con la presentación y en este momento lo que tenemos que cuidar todo el tema de asambleas. Si yo te pido, dentro de eso se han comprobado muchas de las cosas de lo que se había dicho en su momento y realmente hechos que va a tener creo que mucho trabajo la Fiscalía y ojalá que posteriormente a esto la Fiscalía haga los trabajos correspondientes para que pueda tomarse las medidas de todos los hechos enganchados. Yo entiendo su prudencia, presidente, y respeto, solo que usted también entenderá que mi rol es poder obtener la mayor información posible. Cuando usted dice que se logró comprobar durante este periodo de intervención todo lo que se estaba mencionando, allí estamos aludiendo a que se abrieron cuentas de manera irregular para beneficiar a un esquema de lavado de dinero. Hay muchos, muchos hechos que representan sospecha de lavado de dinero. Hay muchos hechos de violación desde el punto de vista reglamentario, de procedimientos, de procedimientos de controles internos, o sea, realmente todo lo que sugerían de repente hasta los mismos técnicos de que no se realice, no se conceda el crédito, el consejo hacía caso, o sea, todos, muchos hechos realmente en los cuales se pueden decir que son para nosotros muy graves y sospechas de lavado de dinero. Gracias.